Como bien decís, Empera es el nuevo lanzamiento de este año. Nosotros estuvimos haciendo el lanzamiento oficial de este producto el 3 de julio, acá en Buenos Aires, en un evento con asesores, con especialistas a nivel nacional. Es un producto que va a marcar, pienso, un antes y un después en la compañía, porque si bien es una familia química que ya conocemos, que son los inhibidores de la PPO, es una herbicida que tiene algunas características distintas, que lo hacen diferente dentro de esa familia química. Y es, por ejemplo, la contundencia que tiene el contorno de Amarantus, que es una amaneza más problemática de nivel nacional, que además le suma el control de gramíneas, que además tiene el control de algunos cultivos voluntarios, como maíz huacho, como soja huacha, y que además químicamente tiene algunos comportamientos diferentes, como porque, por ejemplo, tiene sistemia por genemia y por floema, bueno, algunas características químicas que no voy a ahondar ahora, pero que lo hacen diferente. La base de una molécula nueva, digamos. Una molécula nueva. ¿Modo de acción, digamos? Modo de acción no, porque está, digamos, encuadrado dentro de una familia química que ya existe, que es los niveles de la PPO, pero sí es una molécula nueva. Es el perifenacil. Es una molécula que no estaba en Argentina, y no solo en Argentina, sino que no estaba registrada a nivel mundial. Argentina es el primer país a nivel mundial que registra esta molécula. Entonces, bueno, pensamos que va a ser una herramienta muy interesante para el productor a partir de este año. Su nombre nos lleva a Oriente, digamos, ¿no? Es una compañía de origen japonés de más de 100 años de historia y siempre dedicada a la investigación y el desarrollo de principios activos nuevos para el agro. Insecticidas, fungicidas y herbicidas. Nosotros el año pasado largamos una molécula nueva, la primera que se largaba acá en Argentina por parte de Sumitomo, que era una nueva carboxamida. Este año estamos con el perifenacil, que es un nuevo herbicida. Y mirando un poco para los próximos 2, 3, 4, 5 años, tenemos varias moléculas nuevas, tanto herbicidas como insecticidas como fungicidas, que van a venir a contribuir al manejo de este tipo de plagas a nivel productor. La estrategia es tal cual, le decís vos. Adquirir una compañía que ya tenía renombre en la industria con productos post-pattern, como era Nufarm, y ahora empezar a sumarle productos de desarrollo propio. Bien. El perifenacil, como te comentaba, que es en pera. Lanzamiento que vamos a estar haciendo hoy. Y de paso, comento que mañana en Aprecid vamos a estar a las 11 y cuarto haciendo un lanzamiento acá en Aprecid de este producto. Intifluxam, una carboxamida que lanzamos el año pasado. Y atrás de esto se vienen, como te decía, otros principios activos nuevos. Entonces, es una estrategia de productos genéricos, bien conocidos ya por el mercado argentino, que eran los productos que heredamos de Nufarm. Y ahora empezar a sumarle nuevas moléculas, no solamente de síntesis química, sino también productos biológicos. Así que una paleta que se va a convertir en los próximos años cada vez más interesante. Bien, en el universo subitomo hay herbicidas, pero también insecticidas biológicos que también exhibe un crecimiento ese diario. Sí, cuando nosotros hoy miramos el mercado, la tendencia es que el crecimiento del producto biológico va a ser más alto incluso que los productos de síntesis química, a nivel argentina y en el mundial. Nosotros hoy estamos con Impresa, que es nuestro primer producto biológico que estamos registrando acá en Argentina. Es un basilio, es una bacteria que tiene triple función, biohematicida, biofungicida, bioestimulante, para el tratamiento de semillas, los cultivos más importantes, trigo, soja, maíz, algodón, girasol, garbanzo, poroto. Entonces, es un basilio, es un producto que va a la semilla y que le confiere a la planta esas ventajas, como te decía, esos atributos de bioestimulante, biofungicida y bioinsecticida. Y atrás de este producto Impresa vienen otros productos biológicos que estamos trabajando, como por ejemplo bioinsecticidas, biofungicidas, otros bioestimulantes, hormonas y demás, que vienen a complementar nuestra paleta en ese rubro que son los productos biológicos. ¿Cómo es el sistema comercial de Sumitomo? ¿Tiene distribuidores en toda la Argentina? Tenemos distribuidores en toda la Argentina, NOA, NEA, Centro del País, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Sur de Buenos Aires también. Bien. Es principalmente la cadena distribución que tenía Nufarm, pero obviamente estamos también desde hace cuatro años abriendo nuevas puertas, nuevos distribuidores, nuevos contactos con nuevos convenios comerciales, con nuevos distribuidores, así que bueno, los invito a que al que esté interesado se acerque al distribuidor más cercano.